Pica el rayo, el rayo de Jonathan Ramírez, la tiene el mago, busca Jonathan colocación, pelota para Ramírez, Ramírez para el primero, Ramírez para el primero, Romar Cabránia, insiste Jonathan Ramírez, la pelota le cayó para el mago, Ramírez, gol, 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 te veré, gol. Gol del mago, gol de David Ramírez, que golazo maguito, el arranque del partido, 6 minutos 40, Pelesueña, Peles 1, estudiante 0. Con la simpleza y la categoría de David Ramírez, que había comenzado el mismo el contraataque, aquí resuelve porque es un jugador que puede salir para los dos perfiles, puede acomodarse de zurda y clavarla abajo. Hace sencillo lo difícil, lo complicado, eso lo distingue a David Ramírez, que puede ser un jugador intermitente por momentos que no se mete en el circuito de fútbol de Vélez, pero cuando lo hace, saca diferencias. Lo hizo ante Lanús con ese pase de taco y aquí de zurda.